El Códice Porfirio Díaz o Códice Tututepetongo es un libro original hecho a manera de biombo y pertenece a la cultura cuicateca, de la región de la Cañada al noroeste de Oaxaca, del antiguo pueblo de San Francisco Tutepetongo. El nombre correcto en náhuatl es Tututepetongo, en el pequeño cerro de los pájaros, que se traduce en cuicateco como guiada. Está localizado sobre las altas lomas de la Sierra de los Jaguares o Sierra Cuicateca, que da hacia la Cañada de Tomellín, con el caudaloso río grande en el fondo. El pueblo, antaño e importante casicazgo, es tranquilo lugar, cuyo paisaje vigila a hermoso sabino, árbol milenario regado por canales de agua cristalina que bajan de las colinas circundantes. Sus habitantes han sabido conservar su lengua y costumbres. El códice resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia fue elaborado en el siglo XVI, durante la época virreinal, aunque su contenido se refiere a acontecimientos ocurridos en época prehispánica durante el siglo XV. Está conformado por una tira de segmentos de piel de venado, que posteriormente fue alisada mediante fina capa de estuco blanco, donde se dibujaron y colorearon las escenas que contiene este códice. La tira mide 4.22 metros de largo, por 15.5 centímetros de ancho aproximadamente. Al doblarse en forma de biombo, cuenta con 21 hojas dibujadas por ambos lados, para dar un total de 42 páginas. El estado de conservación actualmente es bueno, pero debido a la constante manipulación de que fue objeto desde el siglo XVI, como título de casicazgo, sufrió considerable deterioro hasta su compra en 1891, por parte del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Por desgracia, la pictografía no está completa. Durante su larga vida se perdieron hojas del principio y final. Por oscuras razones se cortaron intencionalmente cinco glifos topónimos, además de que a consecuencia del desgaste y exposición a los rayos ultravioleta, varias escenas casi han desaparecido. El Códice Porfirio Díaz es muestra interesante del desarrollo de la plástica del pueblo cuicateco. Elaborado bajo estilo vigoroso y lleno de realismo, guarda varias convenciones pictográficas de los códices mixtecos. Podemos decir que dentro del campo de los códices oaxaqueños, estamos ante un documento único, ya que contiene una parte histórica y otra religiosa totalmente separadas, como si se tratara de dos códices. La sección histórica refiere en sus páginas las guerras expansionistas y rituales, los lugares conquistados, ceremonias asociadas al culto militar agrícola del dios Xipe Totec, que incluyen investiduras de guerreros y un matrimonio político en torno a los gobernantes mano-movimiento y juego de pelota del señorío de Papalotícpac y el señor serpiente de Tututepetongo. La parte religiosa ocupa diez páginas que ilustran el tonalámatl, calendario ritual de 260 días usado en el México antiguo con carácter adivinatorio augural, astrológico y ritual. El códice presenta dos tipos de glosas o inscripciones en caracteres latinos realizadas después de haber sido elaborado el códice. Las primeras en fina caligrafía, en idioma cuicateco, se añadieron para hacer más accesible el documento en las cortes españolas, seguramente para un pleito de tierras en Tututepetongo. Las otras glosas que también aparecen en esta sección son letras policromadas grandes y toscas que forman un texto en lengua aún no identificada asociado a la parte religiosa. Otra característica peculiar es que si bien los cuicatecos participaron del calendario mesoamericano de cómputo solar de 365 días, tuvieron una variante regional. Los llamados cargadores de años, que entre los mexicas y mixtecos eran caña, pedernal, caza y conejo, aquí fueron viento, venado, hierba y movimiento, al igual que sus vecinos sureños, los zapotecos. Asimismo, las fechas del códice no presentan secuencia lógica en el tiempo transcurrido entre cada uno de los acontecimientos, ya que el lapso que abarca el relato total es de 174 años, en donde aparecen los mismos personajes. Acerquémonos ahora brevemente a la memoria del pueblo cuicateco, plasmada en el códice a través de la interpretación de la escritura pictográfica indígena. El orden y sentido de la lectura, marcada por el escribano pintor, es de derecha a izquierda, utilizando los caminos con huellas de pies humanos, a manera de lazos gráficos, para unir las diferentes escenas. La primera página está parcialmente destruida y las imágenes casi han desaparecido. No obstante, se perciben tres filas de guerreros de las que podemos inferir que los ejércitos cuicatecos se preparan para la guerra, comandados por los señores Juego de Pelota y Señor Sol. Llevan pintura facial consistente en delgada línea negra arqueada que pasa a través del ojo y pintura corporal amarilla con paño de caderas rojo, lo que indica que van ataviados como el dios Xipetotec, que en náhuatl significa nuestro señor el desollado, y que además de tener fuertes vínculos con la guerra, era el señor de la tierra y la fertilidad. Van armados con escudo y macana. Avanzan cruzando por el río grande y por un paso que parece ser el vestigio de una montaña. El día 11 cañas se desprenden del ejército los señores Sol y Cabello Adornado con Plumones para entrevistarse con el sacerdote nahual del lugar, templo al pie del cerro, el cual se ha transfigurado en uno de sus nahuales, personaje que puede transformarse en diferentes animales o seres fantásticos, que en este caso es el coyote, y en hermosa representación, gira la cabeza consultando la posible respuesta con el gobernante del lugar. Es muy probable que la conversación girara en torno a formar alianza, el camino que debían seguir o los rituales propicios para obtener la victoria. El camino continúa para indicar que los ejércitos pasan por el Cerro del Águila, comandados por los señores Mano Movimiento y Juego de Pelota del pueblo de Papalotícpac, los cuales conquistan el Templo del Cerro el día 13 Jaguar y como resultado sacrifican al gobernante por extracción ritual del corazón. Antes de continuar la campaña, el señor Mano Movimiento consulta al sacerdote Nahual, transfigurado en Jaguar. Como resultado, sale con un grupo de guerreros para enfrentarse con un enemigo no identificable en la pictografía el día 12 Jaguar. Una vez dominada la localidad, se dirigen hacia el río, donde sostienen enfrentamiento con un grupo de rebeldes y realizan varias conquistas sobre sus márgenes en el año Once Viento, quedando sometidos los lugares Cerro de la Jícara, Fuente de Agua, Loma del Caracol y el Cerro de las Flores. Dos años después, en el año Trece Hierba, se lleva a cabo otra serie de conquistas que se inician con el sitio Barranca del Arco. Continúan en un lugar cortado intencionalmente, pero sabemos por otro códice cuicateco llamado Fernández Leal que el sitio era Peña de la Cueva donde brota el agua. A continuación dominan el Cerro del Colibrí, Tepeucilan, en Nahuatl, lugar de colibríes. Hoy San Juan Tepeucila, hermoso lugar sobre la sierra cuicateca, cercano a San Francisco Tutepetongo, que en época prehispánica también fue importante, casicasgo, ligado al de Papalotícpac. Las huellas que señalan el avance de los combatientes nos llevan también a sitios que están en las fronteras de Tututepetongo con Tepeu y Silan para conquistar de esta manera el Río de la Grana, la Peña de las Plantas de Carrizo, el Templo del Agua, la Cueva donde brota el agua, el Cerro de la Cara, la Barranca del Aguacamaya y el Árbol. Por último, un pueblo cuyo topónimo sabemos se trata del Cerro de la Cueva por el Códice Fernández Leal. A continuación aparece por primera vez el señor serpiente del casicasgo de Tututepetongo, ataviado como guerrero asociado al dios Xipetotec y comandando a su ejército para enfrentarse en combate ritual a las valientes huestes del señor mano-movimiento y juego de pelota de Papalotícpac, también con los atuendos del mismo dios. La batalla se realiza en el año once venado, día cinco conejo, cerca del lugar Templo del Cerro. Seguramente estamos ante lo que se conoce como Guerra Florida, cuya función era asegurar prisioneros para los sacrificios humanos. En la siguiente escena vemos elaborado ritual dirigido al dios antes mencionado, en el cual los cautivos eran sacrificados por flechamiento. Un personaje atado a la escalinata que sirve para la ejecución es prisionero del señor serpiente, a quien vemos en primer plano atestiguando la ceremonia y protagonizando la investidura que el sacerdote de nombre Jaguar le impone como reconocimiento a sus méritos en la contienda. Este evento ocurre frente al Templo de los Pinos donde se observa el palo volador del que descendían los guerreros como parte de este ritual militar agrícola, el día dos águila del año trece movimiento. En el año antes mencionado se inicia otra campaña militar con la participación del señor serpiente y se someten los sitios Cerro del Armadillo, Cerro Empalizado y casa con techo de zacate y franja azul que simboliza el agua o la casa del jaguar con garra extendida que refiere al tiñaña en lengua cuicateca señor jaguar el que enseña sus garras en señal de autoridad. Podemos identificar este lugar por su designación en cuicateco Cueyabacu que significa Cerro del Arroyo de las Casas el cual fue importante casicazgo conocido por su nombre náhuatl Cuicatlán lugar del canto en la actualidad llamado San Juan Bautista Cuicatlán y fundado sobre las riberas del río grande. El lugar se sometió el día Dos Caña. En el año doce movimiento día diez hierba se realiza importante ritual previo a la siguiente campaña militar. El señor serpiente de Tututepetongo adquiere relevancia ya que a él le corresponde consultar sobre el futuro de la empresa con el poderoso Nahual convertido en guajolote del Cerro de la Luna. Se efectúa sacrificio humano para obtener el poder necesario para salir victorioso. Todos los señores cuicatecos llevan hojas de palma en las manos en señal de respeto al Nahual. El siguiente ritual militar agrícola regido por el dios Shipetotec se lleva a cabo el día cinco serpiente año tres venado. Aquí se efectúa el sacrificio por flechamiento del prisionero del señor juego de pelota. Se realiza también el ritual del palo volador. Celebrada la ceremonia propiciatoria se reinician las conquistas. En diferentes fechas se dominan varios sitios. Debido principalmente a que las imágenes siguientes están bastante destruidas se dificulta su lectura. Al reverso del códice nos trasladamos hasta el día dos lagarto en que ocurre cruento combate en el cerro donde brota el agua. En el año seis venado día siete movimiento se efectúa la batalla para tomar el sitio Cerro del Árbol y el día cinco venado ocurre otro severo enfrentamiento en el cerro donde brota el río con hojas. Hasta aquí terminan las invasiones y combates. En la siguiente escena observamos a los gobernantes cuicatecos sentados en sus pequeños tronos reunidos para conferenciar en torno al matrimonio del señor serpiente quien también se encuentra dialogando con su padre serpiente resplandeciente el cual gobernó Tututepetongo en la época de Motecusoma primero. La reunión se efectúa el día cinco águila en el lugar Peña de la Serpiente Rocafilosa. De aquí parten los embajadores para pedir la mano de la princesa de Papaloticpac. En su recorrido pasan por diferentes parajes y sitios previos al lugar. También observamos que se registra el regreso de los señores juego de pelota sol que desciende y jaguar para estar presentes en la ceremonia de petición. Serpiente resplandeciente y su hijo serpiente retornan a Tututepetongo el día seis movimiento después de que este último participó intensamente en las guerras expansionistas y rituales con los demás señores cuicatecos lo que le permitió optar por la mano de la princesa del importante señorío de Papaloticpac. Estamos ahora en la escena de petición de matrimonio de la princesa hija del señor mano movimiento que gobernó el señorío de Papaloticpac y quien recibe a los embajadores de nombre Pedernal y Sol el día cinco serpiente. Ambos portan bastones con adornos de plumas La petición se lleva a cabo en el sitio de Papaloticpac que náhuatl significa encima de las mariposas ahora conocido como Concepción Pápalo El topónimo es interesante está resaltado lo que nos habla de su importancia vemos el cerro escalonado con un templo en la cima y una mariposa diurna asociada a lo que podría ser una serpiente de Cascabel El lugar se representa rodeado de árboles y a su alrededor los nobles de la localidad están presentes para legitimar la petición Una vez arreglada la unión los embajadores transportan a la novia al pueblo del señor serpiente para que se realice la boda En la escena final de la historia vemos a la princesa de Papaloticpac y al señor serpiente sobre el destruido topónimo de Tututepetongo Con esta acción señalan su autoridad sobre el territorio Están sentados sobre elaborados tronos uno frente al otro imagen convencional que representa unión en matrimonio Ella con el tradicional peinado de las mujeres de la región cabello trenzado con cintas de colores que van sobre la cabeza a manera de tocado portamanto corto y falda larga o enredo El señor serpiente con su característico paño de caderas rojo le ofrece la bebida ritual consistente en un tazón con chocolate El acontecimiento sucede el año 3 hierba día 5 perro Certifican el acontecimiento los nobles del lugar y el padre serpiente resplandeciente abdica en favor de su hijo para que con el matrimonio político se una el linaje de Tututepetongo con el de Papalotícpac y funde nueva dinastía emparentada con el que fue uno de los señoríos más importantes de los pueblos cuicatecos Papalotícpac Ahora tenemos que girar completamente el códice para efectuar la lectura de la sección religiosa la cual se lee también de derecha a izquierda empezando en el reverso de la primera página de la sección histórica En este segmento sin coloración se resaltan los contornos negros que precisan la forma Se nota la mano de un escribano pintor diferente al de la parte histórica quien trabajó las imágenes más apegadas a los refinados trazos de los códices religiosos oaxaqueños En este sentido por su iconografía y estructura temática tiene similitud con el bello códice laúd de la época prehispánica El pueblo cuicateco al igual que todas las culturas mesoamericanas era profundamente religioso Sus deidades personificaban diferentes fuerzas y poderes que interactuaban en espacios de tiempo para influir positiva o negativamente en su quehacer cotidiano Para normar estas actividades tenían un calendario de índole ritual con duración de 260 días el cual se ilustra precisamente en esta sección del códice Este se dividía en varios periodos y uno de los más importantes es el que se componía de 20 grupos de 13 días conocidos como trecenas los cuales se combinaban con 20 signos día de tal manera que cada año lapso adivinatorio debía de transcurrir antes de que el mismo signo día se encontrase acompañado del mismo número Aunque aquí se trata la versión cuicateca de los diversos dioses que actúan en este calendario ritual de los cuales se desconoce el nombre en su lengua original los especialistas han hecho uso de los que tienen en náhuatl para poder establecer su esfera de actuación Este almanaque se ocupaba de los asuntos religiosos estrechamente vinculados con el mito rito astronomía y magia empleado de determinada manera se utilizaba con fines proféticos para predecir el futuro y de augurio para conocer los aspectos favorables y desfavorables del destino humano Por este carácter sagrado eran conocidos como libros de los destinos o calendario adivinatorio ritual a este recurrían los sabios sacerdotes cuicatecos para entre otras muchas cosas poner el nombre al recién nacido prever los años buenos y malos para las cosechas para contraer matrimonio para elegir gobernantes y desde luego para el tema recurrente de muchos de los códices que conocemos llevar a cabo expediciones de guerra y conquista de la Gracias por ver el video.